Y cordial saludo a todos nuestros seguidores a través de Centro Noticias que están conectados siempre esperando información rápida, ágil y oportuna que estamos entregando a cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales y a través de nuestra página web centronoticias.com.co Hoy un invitado muy especial, un joven que se ha trazado unas metas y que ha trabajado fuertemente para alcanzar un objetivo y su objetivo es ser un futbolista profesional de Campo Alegre, un lopita muy brillante. Les hablo de Steven, Iván Steven Galeano. Iván Steven, buenas tardes y bienvenido a Centro Noticias. Buenas tardes, un gusto. Bueno, Steven, usted viaja a Paraguay, cuéntenos acerca de este proyecto. Sí señor, pues todo empezó desde muy pequeño, tenía cuatro años cuando empecé a entrenar aquí en Campo Alegre en Trahuilca. Las cosas se dieron gracias a Dios con una fundación de Neiva que les agradezco mucho a ellos, que es la Fundación Transformando Futuros de Neiva y el presidente de esa fundación que es Don Miguel Hernández Cortés. Gracias a ellos las cosas se me han dado muy bien. Hemos trabajado fuertemente. Ha sido un trabajo super arduo. Con disciplina, con respeto, con humildad, sin vicios y siempre perseverando. Y a pesar de que uno caiga tantas veces, hay que volvernos a levantar. Iván Steven, la pregunta es, ¿cómo se traza usted esta meta y cómo llega a cumplirla? La verdad, esta meta me la tracé desde hace mucho tiempo atrás cuando veía, siempre me he querido ser un futbolista gracias a mi familia. Muchos de mis tíos, de mis primos han tenido oportunidades, pero no me han sabido aprovechar. Y la verdad, quiero ser una persona que, o sea, ser el ejemplo para muchas personas de mi pueblo y para toda Colombia, llegar a ser un jugador de la selección Colombia más adelante, con la ayuda de Dios. Steven, ¿cómo son los entrenamientos? Los entrenamientos son tipo 3, 4 de la tarde, duramente en las canchas del jardín, las de arena, que es bastante complicado entrenar ahí. En la ciudad de Neiva, ¿no? Sí, en la ciudad de Neiva. Ha sido muy duro los entrenamientos, pero pues gracias al presidente que nos facilita a todos, siempre ha sido muy bien, gracias a Dios. ¿Cada cuánto entrena? Entrenamos todos los días, de lunes a viernes y sábado y domingo tenemos partidos. Bueno Steven, cuéntenos, ¿quién es su familia y en dónde vive? Yo en el pueblo de Campo Alegre, hermoso pueblo, pequeño. Mi madre es Rocío Peña Fierro, trabajadora del hospital. Mi padre es José Iván Galeano Castro, camionero ahí en el pueblo de Campo Alegre. Orgullosamente, hijo de ellos los dos, siempre me han enseñado buenos valores, principios, siempre me ayudan a salir adelante, siempre son un gran apoyo y son los que el motor de mi vida, junto a mis dos hermanas, que es una ingeniera, que vive en Neiva, Vanessa Galeano y Michel Galeano, que es José Hilario López de Campo Alegre. Bueno Steven, el equipo en el que usted va a jugar es la Guaireña. Guaireña Fútbol Club. Guaireña Fútbol Club. ¿Quién le paga a usted todo ese entrenamiento y los viajes, los viáticos hasta llegar allá? Eso fue por medio del profesor Claudio Santorelli en Paraguay, que él es el que maneja las inferiores de la Guaireña Fútbol Club, que hizo convenio con el equipo en el que yo estoy, la Fundación Transformando Futuro de Neiva, hicieron un convenio, gracias a eso vinieron visores, vinieron visores que vieron a muchos jugadores, ya tenemos tres compañeros en Paraguay, cuatro compañeros, yo iría a formar las inferiores para poder luchar, ya que allá me van a dar la alimentación, la hospedada, todos los elementos necesarios para poder yo entrenarme cada día y llegar a la plantilla profesional con la ayuda de Dios y la Virgen. Bueno Steven, pues esta es la gente que nos llena de orgullo mostrar, son las historias que nos gusta contar porque son ejemplo de vida para los jóvenes y para todas las personas que quieren sacar adelante un proyecto de vida. Steven, entréguele un mensaje a esa juventud de Campo Alegre, de esa juventud del centro del departamento del Huila, que si se pueden lograr los sueños cuando se trazan las metas y se trabaja fuertemente para ello. Bueno, mi mensaje es que les quiero decir que luchen, que perseveren, que el que persevera alcanza, que no tenga ningún vicio, que trabajen día a día por sus sueños, que todos los sueños se pueden cumplir y se pueden hacer realidad con disciplina y con amor y humildad. Muchas gracias. Bueno Steven, ¿y usted cuándo viaja? Ya mañana, sí, con la ayuda de Dios. ¿Cuántas horas de vuelo? Son seis horas de aquí porque hay una parada en Lima, Perú, son seis horas y se toma una hora hasta que pasaras a otra línea que es LAMP, con la aerolínea LAMP y otras seis horas de Lima, Perú, hacia Paraguay, hacia Asunción, Paraguay. ¿Cuánto tiempo va a estar allá? Un año, si dije, espero. Bueno, pues le deseamos los mejores éxitos, que sea un año de mucho trabajo, de preparación, Steven, y que todos los sueños se hagan realidad y que siga brillando usted como un buen campo alegruno y como un buen opita. Sí, señora, así será con la ayuda de la Virgen y el apoyo de mi familia, la Fundación Transformando el Futuro de Neiva Huila y el presidente Miguel Hernández Cortés.